Televisores, impresoras, monitores, son artefactos electrónicos que no terminarán en lotes baldíos o ríos, gracias a campañas como la que comenzó este 18 de mayo en la finca municipal. La feria del reciclaje se extenderá por tres días. Una oportunidad para que la población genera leña, o de otros cantones, si quieren venir, no hay un problema, nos traigan en sí el material que es reciclable, ¿verdad? Y también para darle una adecuada disposición a lo que es el material electrónico de línea blanca también. A veces nos tenemos en la casa refrigeradoras, cocinas, teléfonos, computadoras, que nos están quitando un espacio y que no sabemos dónde ponerlos. Entonces en este caso, durante estos tres días, los vamos a estar recibiendo aquí en la finca municipal. Durante estos días, las personas que lleven su reciclaje recibirán abono orgánico o un vaso de vidrio, como parte de lo que se conoce como el trueque verde. En este caso, nosotros estamos cambiando lo que es residuos reciclables, cuatro kilos por un kilo de abono orgánico, ¿verdad? Y lo que es el vidrio de envases, tres kilos por un vasito. En este caso, el abono orgánico, el mejorador de suelo que nosotros estamos haciendo el trueque hoy, ¿verdad? Utilizando, se elabora tomando como base todos los residuos orgánicos que nosotros recolectamos en cada uno de los hogares. Este miércoles, la feria se extendió hasta las 3 de la tarde y continuará durante el jueves 19 y el viernes 20 de mayo. Mañana vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esperemos que el tiempo nos ayude, ¿verdad? Y mañana, el día viernes, hasta mediodía, ¿verdad? Porque ya el viernes se empieza a cargar todo desde temprano y a mediodía ya se cierra. Hace 15 años tiene la Municipalidad de Pérez de León de estar luchando por educar a la gente, por cambiar la cultura que hay en lo que es la disposición final de los residuos. Ya lo normal es que en nuestros hogares haya un separador para reciclaje, un baldecito para orgánico y un otro balde o otro separador para lo que es residuos contaminados. Este es un trabajo de la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental.